La Gran Paternal es una red de artistas que tiene sus talleres en el barrio de La Paternal, en la ciudad de Buenos Aires y que dos veces al año organizan un evento gratuito con talleres abiertos a la comunidad. La Gran Paternal es un evento de carácter autogestivo y no comercial.